¿Qué es la defensoría de la defensoría? Modificamos la arquitectura que tiene estructuralmente la defensoría, creamos la figura del agente defensor, quien actúa territorialmente en representación y comparte los atributos que tiene el defensor. Lo hago a través de un decreto. Se inician los procesos a partir del pedido o la demanda que traigan la gente a la defensoría y empieza un proceso de constatación, de investigación y se inician los procesos de diálogo con los distintos actores vinculados. Algo que nosotros denominamos interseccionalidad, porque obviamente si pensamos en dos órbitas, vecino e instituciones, donde hay un punto de conflicto, nosotros venimos con una tercera posición que lo que logramos incorporar es el punto de encuentro, donde tratamos de resolver a través de las mesas interinstitucionales, problemas de agua, problemas de asentamiento, problemas vinculados a la energía eléctrica, los cortes, infinita cantidad de situaciones que hacen a la vida que tiene que llevar adelante una ciudad en desarrollo y crecimiento como lo viene haciendo. O sea, tampoco vamos a entender que las problemáticas no existan, van a seguir existiendo, porque es el proceso, o yo siempre digo, es el dolor que tiene el desarrollo y el crecimiento de la ciudad como esposada. necesita un permanente o un permanente desarrollo en su estructura y en su infraestructura, las dos cosas. Posada, al igual que cualquier ciudad del mundo que pretenda ser una ciudad metropolitana, tiene que ordenarse de abajo para arriba. Tenemos que discutir cloacas, tenemos que discutir siempre, red de agua potable, el servicio, cómo se brinda, los cortes, etcétera, etcétera. Transporte urbano de pasajeros, que es un conflicto histórico, digamos, pero que hay que hacerlo en una estancia de mediación constante. O sea, nosotros hemos comprendido que el conflicto es una oportunidad de solución. Todo lo contrario a que el conflicto significa que nosotros tenemos que tener una postura extrema, que lo hacen y lo hacen en su forma los movimientos sociales, a través de los cortes, pero no es nuestro rol. Nuestro rol es tomar el conflicto. Por eso yo propuse al Consejo Deliberante este año un protocolo, que es un protocolo para los conflictos. Tiene que ver con esto, de que el Estado, o ya sea el Ejecutivo o el Judicial, se apodere del conflicto, lo resuelva y lo devuelva a la sociedad resuelto. El individuo socialmente hablando, el ciudadano común y consciente, no tiene las herramientas para resolver él el conflicto. Por eso, justamente, hacer los cortes. No debemos condenar, no podemos poner en un extremo. Lo que hay que hacer el Estado tiene que hacer ese cargo, y esto es lo que hacemos nosotros. Alberto, en estos años lo hemos visto, justamente, ser intermediador en este tipo de conflictos, un poco más masivos, por así decirlo, las protestas que se dieron por el agua, formando esa mesa de trabajo donde se sentaron todos los organismos, o protestas de asentamientos y demás, o por reclamo de alimentos, como fue lo de Cabo de Hornos, que estuvieron allí mucho tiempo, que se hicieron conocidos, digo, esos reclamos mediáticamente. Pero a su vez la Oficina de Defensa del Consumidor fue intermediación de cuestiones más chicas, vecino contra vecino, problemas que había ahí, ¿sirvió también para ese tipo de intermediaciones? A ver, cuando nosotros, yo me hago cargo de la Defensoría, te diría que el 90% de las acciones tenía que ver con cuestiones que hoy, para nosotros, dentro de la nueva arquitectura, son trámites rápidos. Conflictos entre vecinos, problemas, no sé, por el tema de la rama que... La medianera. La medianera, el bache, el ruido molesto, etcétera, etcétera. Eso ya para nosotros no reviste carácter de expediente hoy, nosotros lo caracterizamos como trámite rápido, hay una primera línea de agentes defensores que toman y solucionan ahí, como dice el refrán, al toque. Ahora, si dentro de un lapso de tiempo no se produce la solución, pasa a ser un expediente. O, en su defecto, nosotros hemos avanzado en todo ese universo de posibilidades que tiene de acción la Defensoría, en base a lo que establece la Constitución Nacional y la Carta Orgánica. El artículo 43 establece la figura del defensor como el único que tiene la representación colectiva frente a la justicia. También lo tienen las asociaciones civiles específicas, por ejemplo, de consumidores. Ese es un punto. Y el otro punto es lo que establece la Carta Orgánica Municipal, la legitimación procesal en la ciudad de Posada, hoy la tiene el Defensor del Pueblo porque está conectada la Carta Orgánica de la Constitución. Entonces, ahí la figura del defensor crece porque en realidad está organizada de esa manera. En realidad, la figura del defensor está pensada para atender los reclamos colectivos. Porque, o si no, si usted tiene que pensar en un proceso de amparos, lo tendrá que hacer cada uno individualmente. fallo que me saca a mí la justicia de la Nación, lo cual me parece terrible, pero bueno, vamos a seguir. Tuve que pagar en costa un 60 mil pesos por una decisión nuestra de defender a los posadeños frente a una medida nacional que tenía que ver con el retiro de los subsidios y tuvimos que pasar a pagar el costo de la energía, el megavatio, mayorista, digamos un valor exuberante. Entonces, nosotros de 8 dólares que pagábamos, digamos, el kilovat o el megavatio, para entenderlo más complejo, pasamos a pagar 53 en megavatio. Lo cual nos rompió todo el esquema. Presenta una cautelar para que se retratraiga la resolución del 2017 y un amparo para discutir la cuestión de fondo. En la cuestión de fondo también expongo lo que, entre comillas, le pertenece a Misiones el 10% del valor en bruto y no en regalías, que regalías es un término bastante ambiguo porque no es regalía. Si vos estás poniendo la fuente productora de energía, ¿de qué regalías estamos hablando? Pues yo te estoy dando lo esencial a la Nación, digo. Entonces la Nación me tiene que dar a mí lo que dice el convenio que firmó Estrón y el Conperón en su momento y que a los milloneros nos corresponde, que es el 10% en materia prima, o sea, mercancía, energía eléctrica. Y nosotros les pongamos qué hacer. Me parece que ese es un concepto importante discutirlo. Esa fue nuestra militancia durante estos dos años, de tomar los problemas complejos, no solamente discutir la cuestión del servicio en sí y también los costos. Por eso, uno de los proyectos fuertes que voy a presentar el primer día de sesión en el Consejo de Educación tiene que ver con la audiencia pública tanto para agua potable como para energía eléctrica, que hoy no lo tienen. Para el servicio, para las tarifas. Para el aumento de las tarifas. ¿Por qué? Porque el artículo 45 de la Carta Orgánica Municipal obliga, 45, 46, 47, la Carta Orgánica obliga que todos los aumentos de tarifas, cuestiones vinculadas al orden público, espacios donde común, de muchas personas, tienen que ser arbitradas por un debate, significa participación ciudadana. La única forma es la audiencia pública, no hay otra. Y el aumento de tarifas tiene que pasar por la audiencia pública, lo establece el artículo 45. Eso sería quitarle potestad a Emsa, por ejemplo, a las cooperativas, bueno, a ustedes de esa posada. Yo estaría pensando en que habría que quitarle potestad, básicamente, por ejemplo, al ente regulador. Hoy Emsa funciona, acuérdense que es un mecanismo privado, público, y el EPRAC también, no se olviden que el servicio la presta una empresa privada. Y el EPRAC tiene la facultad, a través de una resolución, del aumento. ¿Y quién arbitra eso? Está bien. O sea, me parece que es necesario también atender la mirada o el pensamiento que tiene el ciudadano cuando vos le vas a aumentar una tarifa. Ahora, Alberto, ¿y son realmente convenientes las audiencias públicas cuando no son vinculantes y por más que la mitad de posadas se presenta a decir que no está de acuerdo, el aumento se va a ver igual? Bueno, a ver, uno de los factores que tiene que ver, básicamente, con analizar lo que establece el artículo 45. Yo tengo la misma mirada que usted, hasta tanto usted analiza con profundidad, y acá debemos trabajar en legisladores o convencionales constituyentes que crearon la Carta Orgánica, la última reforma del 2010, estuvieron atentos a eso. ¿Y qué dice? Porque ahí está la cuestión. ¿Qué significa la audiencia pública? Una instancia, como dice usted, de diálogo o de consulta al usuario o para un fin determinado. Dice que no es vinculante, claramente, pero también dice, un apartadito, que el no tener en cuenta lo que está diciendo la sociedad o el aumento, por aumento, debe ser argumentado. O sea, yo tengo que explicar por qué yo rechazo tu negación. Eso no sucede. Hoy, ¿qué es lo que sucede? Hay una audiencia pública, te dicen, vamos a aumentar porque el valor de la goma, de la nasta, del E, y acuérdense que es un valor polinómico, que yo pedí que la universidad intervenga y está dentro de mis facultades, cosa que no sucedió, el efecto final. O sea, no se logró un informe que diga, dentro de todos los ítems están estos, estos son los componentes de la polinómica. A nivel nacional son 32, bueno, vamos a suponer que son 20 acá, bueno, sepamos cuáles son esos 20. Pero básicamente se produce esa instancia y al otro día el secretario de gobierno lo que hace es llamarse al silencio y después nos enteramos que el aumento se produjo. Antes que se produja el aumento, lo que tiene que haber es una explicación. Eso establece la carta orgánica para nosotros en la Constitución, nuestra, local, que debe haber una explicación. Eso nunca sucede. Entonces, una de las cosas que voy a poner énfasis en este pedido de audiencia para EMS, para SAMSA y para EMSSA, es que cada prestataria del servicio explique socialmente por qué no va a aceptar lo que está diciendo el mandante, que en este caso es el usuario, y que nos explique y que fundamente con más fortaleza el aumento. No estamos diciendo que no tenga cabene. Alberto, estamos ya por empezar el verano dentro de unos días, ¿no? Oficialmente, digo, el 21 de diciembre. Y, bueno, el tema del agua es siempre una noticia durante el verano porque hay barrios que tienen complicaciones. Aunque se están haciendo unos trabajos en estos momentos, la gente que pasa por la zona sur de la ciudad, la avenida Caudornos, ve que están colocando un acueducto frente a lo que es la empresa Don Casimiro, lo está haciendo el IPRODA y supuestamente termina ahora a fines de diciembre. ¿Qué noticias tiene sobre el tema? La misma que usted, usted la está dando y creo que es así y tengo la confianza de que eso soluciona el problema. A ver, lo que nosotros venimos diciendo es que ese reemplazo se tiene que haber producido ya hace mucho tiempo. Por lo motivo que fuera no se dio, se dio ahora lo que estamos robando que verdaderamente ese reemplazo, por más que esa empresa funcione en diciembre, realmente no se produzca lo mismo que sucedía anteriormente. ¿Por qué? Si vos mirás en los informes que remite o remitió oportunamente SAMSA y LEPRAC a la Comisión de Obras Públicas, presidido por el concejal Sánchez, todavía no cumplió mandato, y fue citado, convocado al Consejo Deliberante, quien fue y explicó y dijo que el material, según la norma de Irán, no era defectuoso, ese tramo. Supongámosle que sea cierto. Entonces quiere decir que ahí algo falló en la proyección de la obra. Cuando se inicia, cuando se produce un corte en la planta potabilizadora, lo que es el generador de energía y el motor produce algo que se llama golpe de ariete en la salida por el impacto de la reacción de la puesta nuevamente de funcionamiento del sistema. Normalmente ese golpe de ariete lo que hace es expandir estos tubos que son enormes y se produce la rotura. No debería hacerse. O sea, yo no soy quien para explicar lo técnico, estoy diciendo la información que yo manejo en base a investigaciones que nosotros hicimos. Pero más o menos esa es la cuestión. Pero si no es falla técnica, no es falla del material, es una falla técnica. Entonces, roguemos que esto no vuelva a suceder a partir de que esto empiece a funcionar. Y si no, bueno, veremos cómo actuamos, por qué. Vamos a suponer la hipótesis de que tengamos dificultades. Lo que está establecido en el contrato de concesión es que debe haber un plan de contingencia para todo este tipo de situaciones. Y el plan de contingencia no es otro que el tener disponibilidad de camiones cisternas que pueda de manera inmediata, durante el periodo que se produzcan los cortes, ser abastecida la zona que queda sin agua a través de estos camiones cisternas. O sea que vamos a estar atentos, muy atentos de la Defensoría del Pueblo, esta balanza que se produzca. Si empieza a tener dificultades, que esto se ponga a funcionar de manera inmediata. En el lapso que está establecido en el contrato de concesión. No puede un individuo o un vecino quedarse más de 3 horas sin agua. La última es breve. Están trabajando también con el radio Servido, que es la gente que tiene, en su barrio hay conexión de SAMSA por debajo de la tierra, que por ahí hay agua potable, pero nunca se conectó. A ver, nos están llegando de manera increíble un montón de demanda de vecinos que están siendo ejecutados por deudas producto de algo que se llama radio Servido. Que nos costó investigar y conocer, porque nos llegan con la factura de una deuda, podamos suponer, de 20.000 pesos y el consumo cero. No tiene consumo, pero tiene una deuda. Ahora, esto es parte de un contrato de concesión. Seguramente en algún momento histórico la ciudad se fue transformando, esto que hablábamos de desarrollo, qué sé yo. Antes, acuérdense que existía en el pozo, entonces la gente sacaba agua ahí. Una de las cuestiones, aparentemente, en el proceso del armado entre Apos y el gobierno de la provincia, oportunamente cuando firmaba el contrato, era la eliminación de esos pozos. Y la eliminación tenía que ver con la provisión del sistema en la zona, al cual se le llama radio Servido. Entonces, a partir de ahí, empezaría un proceso obligatorio a los vecinos de conectarse a la red. En muchos casos, por muchos motivos, y sobre todo estos barrios que son carentes de muchas cuestiones, sobre todo de trabajo, y que están, vamos a suponer, en la hipótesis de recibir una asignación universal por hijo, por madre de, no sé, siete hijos, etcétera, con una cuestión que tiene que elegir entre comer, dar de comer a su familia o conectarse, es imposible, porque tiene que pagar una conexión y tiene que comprar el medidor. Póngale que hoy está en el orden de los 11.000 pesos, no sé, o 9.000 pesos, y usted cobre 7.000, ¿cómo hace? O sea, hay una cuestión donde el Estado debe intervenir. Por eso, lo que vamos a iniciar es un censo en el barrio San Jorge, ayer nos visitaron los 30 vecinos del barrio Sol de Emisiones con la misma problemática, facturas de deuda que ellos no tienen. Obviamente, todos preocupados, ¿por qué? Porque no consumen. Entonces, preguntamos, ¿ustedes están conectados? No estamos, muchos no están conectados. O sea, de cada, no sé, 3, 4, 5 casas, 2 o 3 están conectados. Entonces, vamos a suponer, no estoy diciendo que la empresa está haciendo algo que no esté dentro del barco del contrato, pero socialmente termina siendo una vivada porque el Estado debe buscar el mecanismo, y estoy hablando del Estado, para que si el radio está servido todos los usuarios se conecten. Y eso es responsabilidad del SPRAC, al igual que otros organismos que deberíamos colaborar. Entonces, nosotros hoy estamos atendiendo un proceso de vulnerabilidad demasiado amplio como para que nosotros no podamos ponernos a trabajar fuertemente. El censo empieza hoy.